Diversas iniciativas de voluntariado con impacto positivo en la sociedad fueron expuestas por alumnos y colaboradores de la UCIL en la Inspiratón. Esa jornada impulsada por la Vicepresidencia de Responsabilidad Social se realizó en el marco de la segunda edición del concurso Acciones que Inspiran. CC por Antarctica Films Argentina